Es cada vez más frecuente que veamos inmigrantes que son expulsados de Estados Unidos aquí en la ciudad de Chihuahua, pidiendo dinero para llegar a sus destinos. Principalmente son centroamericanos. Aquí estamos en el periférico de Ortizmen, en la ciudad de Chihuahua, y están viendo a dos inmigrantes que están pidiendo ayuda para regresar a sus destinos originales, a sus países de origen. Es un fenómeno que cada vez se ve más frecuente en la ciudad de Chihuahua. Para Cambio 21, Televisión, Adolfo Carrillo, ciudad de Chihuahua.